Ex ministro Juan Carlos Pinzón arremete contra el presidente Petro por polémica afirmación sobre la policía. Miserable comentario. El ex ministro de defensa Juan Carlos Pinzón criticó con dureza este jueves 4 de abril al presidente Gustavo Petro, luego de que el mandatario afirmara que los policías de barrio saben dónde quedan las ollas, haciendo referencia a las zonas de microtráfico. En Colombia no se enseña y se muestra lo nocivo que es consumir drogas. Y algo peor, todo policía de barrio sabe dónde queda la olla. Todo policía de barrio sabe dónde queda la olla, lo que pasa es que la olla compra al policía. Esto lo sabe no solo el que chipa, sino cualquiera de los que estamos aquí presentes, dijo el presidente Petro durante un evento sobre la nueva estrategia de la policía, el cual se realizó en el Movistar Arena. Cualquiera que sepa la vida de un barrio bogotano sabe perfectamente que el crimen al convivir con el policía en el barrio es capaz de cooptarlo. ¿Cómo no va a ser capaz de cooptarlo si coctó al Senado de la República? Subrayó el mandatario en su intervención. A través de X, el ex ministro Pinzón calificó el comentario del presidente como miserable que aseguró que es una ofensa contra los miembros de la policía que arriesgan su vida en el ejercicio de sus funcionarios. Miserable comentario que atenta contra la honra de miles de policías que en su mayoría están en defensa del pueblo colombiano, arriesgando su vida contra el crimen. La ofensa es mayor cuando quien habla ha sido parte de la organización criminal. Inacectable, dijo.